Música Con el programa Ruta del Conocimiento, estudiantes y empresarios conocen en el terreno los avances más importantes de la Ruta del Sol Sector 2. En esta ocasión el proyecto visitó la Escuela de Ingenieros Militares en Bogotá, en desarrollo del Congreso de Vías y Aeropistas. Estamos muy agradecidos por la invitación, para nosotros es muy importante poder transmitir las experiencias que vamos adquiriendo en la construcción de la Ruta del Sol. La Ruta del Sol es una obra de más de 600 kilómetros en donde encontramos diversas características de suelo, por ejemplo, con las que tenemos que enfrentarnos técnicamente. Hemos traído particularmente un caso muy sensible para nosotros que es el tema de suelos blandos, suelos de baja capacidad portante y las técnicas que hemos utilizado a lo largo de ya casi dos años de construcción a compartir acá con los asistentes al Congreso. Los estudiantes que asistieron a este Congreso afirmaron que estos eventos son importantes porque les enseñan aspectos fundamentales de la ingeniería. Creo que es muy bueno porque nosotros que estamos en un proceso para ser ingenieros civiles, nos damos cuenta de que hay muchas tecnologías y que hay muchas cosas y que estamos ayudando a ciertas personas construyendo vías, tanto digamos como la Ruta del Sol que es muy importante, ya sus dobles calzadas y todo. Entonces es bastante importante para ayudarle tanto a la comunidad como en los tiempos de transporte, tanto de mercancía como de las personas. Se me hace que es un tema muy arduo para nosotros y de mucho aprovechamiento para nuestra carrera, ya que nos explicaron el proceso inicial que se hizo con la Ruta del Sol, tanto en los asentamientos como en la construcción de la vía nueva y para mantener o corregir la vía existente. La concesionaria Ruta del Sol y Consol están abiertas a este tipo de invitaciones, igual que a las visitas a la obra que puedan hacer los estudiantes universitarios a través del programa Ruta del Conocimiento. Ruta del Sol